y estamos planeando tener hijos hermano que bien lo veo de verdad que si yo también mira yo tengo y yo estoy muy contento con mi esposa muy bien muy bien yo estoy súper alegre porque ya ante mi vida estaba vacía eso es una bendición que me ha llegado la sierra que yo quería ver sin embargo yo puse uno de mis apartamentos al nombre de no claro porque ya tiene que tener su casa porque los hijos de nosotros no pueden estar en la calle jamás jamás y estamos planeando tener hijos claro que sí yo quiero un baroncito un hombre muy 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 responsable sin cuidármelo mucho porque lo conozco de pequeño creamos un claro claro mira que él es mi hermano eres mi hermano yo confío mucho en él y también confío mucho en ella yo sé que mi vida al lado de ella o tanto estar de confianza en la pareja claro claro si la pareja tiene confianza todo fluye bien todo fluye super hermano pero hablando de todo si no me equivoco yo creo que vi su vehículo en un proyecto ese proyecto es mío hermano yo estoy trabajando ahí claro que sí claro que sí y muchas de las propiedades que yo tengo también van al nombre eso es un proyecto tú sabes y la mitad la mitad yo lo pondré al nombre de cuánto me alegro claro que es para la mira yo voy a buscar una cervecita otra me paran aquí sí 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 pues ese es mi cariñito yo confío tanto por eso que todo lo que yo tengo oyeme si lo doy a ojos cerrados porque ella es mi amorcito mi cariñito mi amor bueno pues lo dejo aquí sí sólo hacer un segundo y también hay problema hermano ese mi hermano ese mi hermano yo lo adoro a ese porque sé bien mal amigo muy hermano sabe que tú no puedes hacer eso que él es como mi hermano eso no es nada además de no se da cuenta tranquilo relájate no no lo hagas yo lo respeto muy con eso no puedes hacer eso entonces tú no eres lo que piensa yo soy más de lo que piensa sí pero a lo contrario y quiero que seas padrino de nuestra boda por favor te lo pido de favor que no lo hagas por qué no porque yo él es como mi hermano y yo lo respeto más eso no es nada malo eso no importa lo conocemos desde pequeño desde mi infancia por favor relájate y disfruta no no ahí viene mira ahora vamos a celebrar porque hay algo que yo no he dicho sí 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 está bien se cayó ahí no importa está bien hay algo que yo no te he dicho pero espérate déjame servir primero sí 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 antes de yo contarte pero no es lo que yo estoy pensando espérate déjame decirte déjame decirte no está bien agarra su vaso agarra su vaso un brindis porque nos vamos a casar claro hay boda hay boda no no ser en la playa óyeme yo estoy tan contento óyeme pero cuánto me alegro óyeme yo estoy tan contento porque que la felicidad que ella me da nadie me la ha dado yo entiendo por eso que yo me siento tan cómodo a su lado tú me entiendes pero usted le contó a ella que usted como mi hermano como que somos hermanos somos hijos de padre y madre claro claro que sí pero con todo eso a ella pero claro que sí claro que sí sin embargo sin embargo disculpame disculpa así que tú sabes porque yo es más mira 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 óyeme te voy a regalar la jifeta que yo tenga no sí es que yo sé que no quiero que tú me andes a pie de que cogiendo motor y está no 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 nada de eso yo me voy a comprar un carrito tú me entiendes Y bueno, ese garrito para que tú vende la jeepeta. Gracias, amor. Eso es sencillo. Olvídate. Eso es sencillo. Yo estoy muy contento, mi hermano, con esta relación. Sí, yo me alegro que usted esté bien contento. Claro, claro que sí, mi hermano. ¿Sabes qué es mi deseo? Siempre verlo contento. Siempre, mi hermano. Pero usted contiene. ¿En usted? Pero a ojos sembrados. ¿A ojos cerrados? Sabes que yo lo quiero mucho. Claro que sí. ¿Tomo como hermano de sangre? Yo estoy contenta con ello. Pero usted sabe que yo quiero lo mejor para usted. Claro, claro que sí. Pues mire con sus precios ojos. Que para mí, usted no merece eso. Usted merece algo más y mejor de él. ¿Y qué significa esto? Pero ese eres tú. ¿Cómo? Ese eres tú. No, amor. ¿Por qué tú estás coqueteando a mi amigo? No. ¿Por qué razón? No, amor. Es que no. ¡Estúpido, mi pelo! Pensé que pueda confiar en ti, pero claro que no. Camina, amigo, vamos. Muchas gracias. Mujeres como tú se lo merecen. Qué Bed rum. También me picanteles. Máchدة johnson çocuk. Más salvo. Así que la gente no crece. Más salvo. Más salvo.